La gran pregunta es la intención. ¿Quiénes son? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué estén con nosotros? ¿Por qué están aquí? 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 Una descripción equidistante entre sí. Lo que es aún más desconcertante es el fondo contra el que se deslizan. Una trayectoria aparentemente inmóvil sobre el elegante horizonte curvo de la Tierra, contra el lienzo del cielo nocturno. La disposición cuidadosa de estos misteriosos objetos, su elegante brillo y su navegación aparentemente sin esfuerzo, a través del planeta, no son menos que fascinantes. Asombrado por lo que presenció, Wenger, ahora conocido como X, en Twitter, compartió las imágenes con la esperanza de desentrañar el misterio. Su tuit no pasó desapercibido, atrayendo la atención de la agencia espacial rusa, Roscosmos. Sus expertos están analizando diligentemente el video, esforzándose por arrojar luz sobre el fenómeno inexplicable. El Pentágono bien podría ser un centro de informes de ovnis, pero lo mismo ocurre en Japón, donde los avistamientos de ovnis son tan frecuentes que el ejército ha emitido órdenes para que todos los pilotos informen inmediatamente cualquier objeto volador no identificado al gobierno japonés. Recientemente, las fuerzas de autodefensa japonesas han recibido un extenso entrenamiento específicamente diseñado para manejar avistamientos de ovnis. Se han producido seis presuntos encuentros entre pilotos y ovnis que han sido oficialmente reportados al gobierno japonés. Entre estos encuentros, uno incluso fue capturado en video, ilustrando 10 objetos circulares blancos, maniobrando por los cielos de Osaka, Japón. Aunque el gobierno ha optado por permanecer en silencio sobre estos incidentes, las actualizaciones del protocolo de autodefensa indican la seriedad con la que están tomando estos avistamientos. Las fotos y videos de estos encuentros plantean más preguntas de las que proporcionan respuestas. Revelando los secretos de Area 51. Pasando a otro incidente, en diciembre de 2019, un residente de Nevada llamado Steve Barron compartió imágenes y videos intrigantes de un objeto misterioso sobrevolando una cordillera cerca de su hogar. A diferencia de las típicas motas vistas en el cielo, este objeto destacaba por su brillo y apariencia considerable incluso desde la distancia. Sus patrones de movimiento eran todo menos ordinarios. No cumplía con la ruta habitual de los satélites. En cambio, exhibía un comportamiento errático, cambiando de dirección abruptamente y acelerando rápidamente, lo que provocaba especulaciones que iban desde ser un dron hasta una aeronave secreta del Area 51. Otra observación fascinante es que un satélite designado para uso comercial capturó recientemente imágenes cautivadoras que sugieren la existencia de una aeronave de combate futurista altamente clasificada estacionada dentro del misterioso entorno del Area 51. Tyler Rogoway, una figura notable de The War Zone, estaba cuestionando con precaución las fotografías de satélite de este lugar secreto cuando su ojo agudo detectó algo peculiar. A pesar de los esfuerzos cuidadosos del Area 51 para organizar sus actividades aéreas para evadir la detección durante los sobrevuelos de satélites, surgió una irregularidad en una de esas imágenes. Una sombra peculiar se cernía sobre la pista de rodaje que conducía a un vasto garaje. Dentro de este garaje surgió una forma intrigante, insinuando la presencia de una aeronave de combate desconocida. Esta revelación se originó a partir de un examen exhaustivo de imágenes de satélite accesibles públicamente, descubriendo un error potencial en las estrictas medidas de seguridad típicamente asociadas con el Area 51. El objeto misterioso que se asemella a la forma delta distintiva de diseños de aeronaves avanzadas, permaneció conspicuo dentro de las imágenes capturadas entre el 26 y el 29 de enero de 2022, desencadenando más intriga y especulación entre entusiastas y analistas aeroespaciales por igual. Encuentro de chefs con objeto volador extraño. En 1990, chefs escoceses, cansados después de un largo día de trabajo, decidieron relajarse con un paseo tranquilo. Sin saberlo, su noche tomaría un giro emocionante. Mientras recorrían los apacibles paisajes de Calvín, Escocia, sus ojos se posaron en una vista inusual en el cielo. Era algo diferente a cualquier cosa que hubieran presenciado antes, un objeto masivo e identificado colgando peligrosamente sobre ellos. Instintivamente alcanzaron sus cámaras, capturando cada detalle de este fenómeno de otro mundo. Tras una inspección más cercana, las fotografías revelaron una enorme nave voladora, eclipsando a un avión más pequeño que lo rodeaba en una danza intrincada. Desconcertados por lo que habían presenciado, los chefs compartieron su evidencia con un periódico local, esperando arrojar luz sobre su inexplicable encuentro. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando el Ministerio de Defensa británico confiscó rápidamente las imágenes, sumiéndolas en el secreto durante más de tres décadas. No fue hasta que David Clark, sin el conocimiento del ministerio, divulgó una de las fotos originales que el mundo finalmente pudo vislumbrar este evento enigmático. Sin embargo, las identidades de los valientes chefs permanecieron en misterio, su historia sin contar, ya que optaron por permanecer en silencio ante la intervención del gobierno. Este asunto secreto dejó una serie de preguntas sin respuesta en su estela, dejándonos a reflexionar sobre la naturaleza de su avistamiento y los motivos secretos que lo mantuvieron velado durante tanto tiempo. Pionera comunicación a través de distancias cósmicas. Un logro innovador comenzó en noviembre de 2023 y ha persistido desde entonces. La NASA se embarcó en esta empresa tras el lanzamiento de la nave espacial Soul, expertamente nombrada en honor al cuerpo celeste que se propone rastrear. Mientras la nave espacial Soul atraviesa el espacio, mantiene una comunicación regular con la NASA en la Tierra. El contacto inicial se estableció a través de una señal óptica transmitida por láser desde el espacio profundo, que fue detectada desde una distancia asombrosa de 10 millones de millas el 1 de enero de este mismo año. Tras esta señal óptica, los investigadores de la NASA utilizaron frecuencias de radio para recuperar una fotografía de la nave espacial, que se encontraba a una impresionante distancia de 20 millones de millas. La velocidad de descarga fue impresionante, alcanzando los 1536 megabits por segundo, unas 40 veces más rápido que la frecuencia de radio estándar. El objetivo principal de la misión SAIEG es mantener la comunicación con la Tierra incluso cuando la nave espacial esté posicionada a una asombrosa dofondóinco veces más lejos que el Sol, aproximadamente a una distancia de 186 millones de millas. Tal comunicación es de suma importancia mientras SAIEG continúa su noble búsqueda de localizar al cometan que lleva su nombre en medio de la vasta extensión del espacio. Este logro no solo resalta la ingeniosidad de los avances tecnológicos de la NASA, sino que también subraya la importancia de mantener la conectividad a través de inmensas distancias cósmicas. Revelación misteriosa de OVNIS por el Pentágono. A principios de 2023, el Pentágono reveló información increíble sobre OVNIS. Estos eran hallazgos genuinos recopilados por pilotos de la Marina de los Estados Unidos y finalmente se hicieron públicos después de haber estado clasificados durante mucho tiempo. Entre estas revelaciones se encontraban dos videos notables que mostraban extraños objetos no identificados en el cielo. El primer video, grabado en Asia del Sur, el 15 de enero, capturó una presencia desconocida que atravesaba el aire a velocidades increíbles, mucho más allá de cualquier cosa que conozcamos en términos de capacidades de aeronaves. A medida que marcaba la cámara, parecía perturbar la atmósfera, dejando atrás una estela curiosa antes de desvanecerse en el cielo sin dejar rastro. El segundo video fue igualmente desconcertante. Representaba un objeto que caía a asombrosos 80 pies desde el cielo hasta la superficie del océano en un tiempo increíblemente corto. El piloto que filmó este fenómeno aéreo no identificado, OVAP, informó que el agua debajo parecía hervir cuando el objeto se acercaba. Cuando finalmente reapareció sobre el agua, se mantuvo en el aire brevemente antes de alejarse hacia la atmósfera, sin dejar ondas ni perturbaciones en el océano debajo. Estos videos dejaron perplejos a expertos y observadores. A pesar de la intensa inspección y análisis, los objetos permanecen sin identificar y envueltos en misterio. Es como si aparecieran de la nada, desafiando nuestra comprensión de la física y la tecnología. Los documentos de inteligencia ultrasecretos filtrados agregaron otra capa a la intriga. Resumidos por The Washington Post el 27 de abril de 2023, estos documentos insinuaban las preocupaciones de Estados Unidos sobre posibles amenazas del espacio en la guerra moderna. Con los avances en tecnología espacial, las posibilidades y riesgos parecen más intimidantes que nunca. Amenazas militares y actividad de OVNIs. Estados Unidos está preocupado por cómo otros países, especialmente China, podrían aprovechar los recientes avances tecnológicos en sus sistemas militares y de defensa. Un documento filtrado destacó la capacidad de China para amenazar los activos espaciales de E, U y de los aliados. Otro documento expresó preocupación de que en caso de un conflicto entre China y Taiwán, China podría apuntar a los activos en la atmósfera para disuadir a los aliados de Taiwán de intervenir. ¿Sabías que Brasil también es un lugar significativo para avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIs, y fenómenos aéreos no identificados, FANIs? Incluso dedican un evento anual llamado la Noche del OVNI para reconocer estos acontecimientos. Esta tradición comenzó en 1986, después de un incidente notable cuando numerosos objetos voladores no identificados fueron avistados en los cielos de Brasil, con radares detectando más en cuatro estados brasileños. Inicialmente, el gobierno mantuvo toda la información sobre este evento clasificada. Sin embargo, en mayo de 2012, la Ley de Libertad de Información de Brasil llevó a la publicación de documentos escritos y fotografías que ilustran extrañas actividades en los cielos. A pesar de la naturaleza ambigua de las imágenes, el ministro de Aeronáutica afirmó que creían que los fenómenos eran sustanciales y mostraban un comportamiento inteligente. Incluso después de esta declaración, el gobierno brasileño no ha podido explicar de manera concluyente los eventos de la Noche de los OVNIs, solidificando la reputación de Brasil como un lugar destacado para la actividad de OVNIs y FANIs. Un conjunto de imágenes de satélite apareció en línea, revelando lo que parecía ser una entrada misteriosa al secreto Área 51. Una persona curiosa que exploraba Google Earth se topó con un camino que conducía a un estacionamiento situado al pie de una montaña. Lo que resulta particularmente intrigante es que este camino y área de estacionamiento no existían en las imágenes de satélite que datan de 1998, lo que indica que fueron construidos en algún momento posterior. La existencia de estos caminos que serpentean hacia áreas aparentemente aisladas cerca de la ladera de la montaña, plantea una serie de preguntas. ¿Por qué se construyeron estos caminos en un lugar tan remoto? Parece improbable que la gente estacione aquí simplemente para aventurarse a pie en otro lugar. Las especulaciones abundan, sugiriendo la posibilidad de un túnel secreto tallado en la montaña, quizás conectado con una instalación mencionada por Bob Lazar dentro del Área 51. En cuanto a lo que yace más allá de esta entrada misteriosa, sigue envuelto en el misterio. Añadiendo a la intriga, una fotografía filtrada de la CIA ha provocado una intensa especulación sobre los ovnis. Esta foto reveló un objeto no identificado surcando el cielo, encendiendo un verdadero debate desde su aparición. Algunos defensores argumentan que esta fotografía constituye una evidencia concreta de vida extraterrestre, profundizando aún más el misterio que rodea al Área 51 y sus secretos. Fotografía intrigante que reaviva la especulación sobre ovnis. Una fotografía recientemente aparecida ha avivado la especulación sobre el infame incidente ovni de Roswell. Esta imagen intrigante supuestamente captura un ser de otro mundo, añadiendo combustible al debate sobre los eventos de 1947 en Roswell. Cheyenne Cope, una diligente reportera, se aventuró al Museo Ovni en Roswell para sumergirse en el sentimiento público. Dentro del museo, la fotografía ha provocado intensas discusiones entre visitantes curiosos. Conocido por su asociación con fenómenos extraterrestres, Roswell atrae a entusiastas de todas partes de la nación, cada uno con sus propias creencias sobre la vida alienígena. Ahora, con la aparición de esta imagen previamente no vista, el misterio que rodea el presunto accidente ovni de 1947 se profundiza aún más, dejando a escépticos y creyentes por igual, reflexionando sobre las posibilidades. Kodak afirma que la foto es real, completamente sin alteraciones desde que se tomó por primera vez. Se reveló en una conferencia en la Ciudad de México y se encontró en un espacio en el techo en Sedona, Arizona, entre imágenes de figuras famosas como Clark Gable y Dwight Eisenhower. Mientras que algunas personas la descartan como otra falsificación, otros argumentan que reaviva el debate sobre el incidente ovni de Roswell. Mark Briscoe, el director ejecutivo del museo, admite que no puede confirmar su autenticidad, pero reconoce que, si es genuina, podría tener una importancia significativa. Las opiniones entre los visitantes del museo están divididas. Algunos siguen siendo escépticos, encontrando más emocionante entretener la idea de los extraterrestres. Otros, aunque no están completamente convencidos, mantienen una mente abierta, reconociendo la inmensidad del universo. El museo planea mostrar la diapositiva en el Festival Ovni en julio, esperando que cause sensación en la conversación en curso sobre Roswell. Los extraterrestres y los ovnis son grandes atracciones, atrayendo aproximadamente a 175 mil visitantes al museo cada año. Encuentros sobre el Océano Pacífico. El teniente comandante Alex Dietrich tuvo un encuentro notable con un objeto volador no identificado, ovni, y hemos obtenido instantáneas cautivadoras de un video que filmó. Imagina a Dietrich pilotando un avión de combate 18F Super Hornet sobre la vasta extensión del Océano Pacífico cerca de San Diego. Era solo una misión de entrenamiento rutinaria para la Marina de los Estados Unidos, o eso creían. En noviembre de 2004, algo extraordinario sucedió. Dietrich recibió órdenes de investigar un objeto desconcertante, que había sido observado descendiendo desde una altitud impresionante, de 88 mil pies, hasta la superficie del océano. Cuando Dietrich y su compañero llegaron al lugar designado, se encontraron con una escena sacada directamente de una película de ciencia ficción. La superficie del océano parecía agitada, casi como si estuviera hirviendo con anticipación. Luego, sin previo aviso, se toparon con una vista peculiar. Un objeto blanco extendido flotando misteriosamente sobre la superficie del agua. Rápidos de reflejos, lograron capturar la anormalidad en video antes de que desapareciera en el aire, deslizándose hacia el cielo a una velocidad asombrosa, dejando atrás nada más que asombro y admiración. Lo que hace este relato aún más cautivador, es el hecho de que las imágenes han sido sometidas a un riguroso escrutinio y validación por parte del propio Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La autenticidad del encuentro de Dietrich ha sido confirmada, dando fe a los fenómenos inexplicables que acechan en las profundidades de nuestros cielos. El objeto misterioso y su origen siguen siendo un enigma, avivando la curiosidad y la especulación entre muchos que han sido testigos de objetos voladores no identificados, ovnis, sobre la vasta extensión del Océano Pacífico. Observaremos una exploración del fascinante ámbito de los avistamientos de ovnis, sobre este extenso cuerpo de agua. Informes de avistamientos de ovnis han surgido tanto de pilotos como de marineros, desencadenando intriga y debate sobre la posible existencia de vida más allá de nuestro planeta. Uno de los incidentes más conocidos ocurrió en 2004, cuando pilotos de la Marina de los Estados Unidos encontraron un objeto, de forma peculiar, que se asemejaba a un tic-tac, deslizándose por los cielos a velocidades notables. Describieron su tecnología como superando con creces cualquier cosa que poseamos actualmente, lo que lleva a especular sobre su origen. Si bien algunos avistamientos pueden atribuirse a fenómenos naturales o hechos por el hombre, muchos informes provienen de fuentes altamente creíbles, desafiando una explicación fácil. Estos encuentros nos obligan a profundizar en la posibilidad de que exista vida inteligente más allá de la Tierra. Descubrimiento a bordo de la Estación Espacial Internacional. Un descubrimiento cautivador realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional, ISS, en octubre de 2023, dejó perpleja a toda la comunidad espacial. Todo comenzó cuando se detectó una fuga en el radiador de respaldo de la ISS, lo que llevó al astronauta ruso, Oleg, a emprender una excursión extravehicular en su traje espacial protector para investigar más a fondo. Al legar al panel del radiador, Oleg quedó sorprendido al descubrir una serie de orificios peculiares perforados en él. Informando sus sorprendentes hallazgos, Oleg comenzó rápidamente las reparaciones para solucionar la fuga, utilizando una herramienta potente para recoger los fluidos que escapaban. Sin embargo, su atención fue desviada rápidamente por una partícula peculiar adherida a su línea de seguridad, una vista que despertó alarmas. Alertando al control de la misión en Moscú, se instruyó a Oleg a regresar rápidamente a la seguridad de la ISS. Aunque la partícula parecía ser simplemente una bola de compuesto químico afectada por fuerzas de antigravedad, su naturaleza exacta seguía oculta en el misterio. Lo que añadió al misterio fueron las causas inexplicables de la fuga y la presencia de los misteriosos agujeros en el panel del radiador. Este acontecimiento desconcertante ha dejado a científicos, astrónomos, astronautas y cosmonautas rascándose la cabeza en perplejidad. A pesar de su experiencia colectiva, se encuentran incapaces de ofrecer una explicación satisfactoria para la extraña serie de eventos. El incidente ha generado intensa especulación y debate dentro de la comunidad espacial, con todos ansiosos por desentrañar los misterios que acechan en las profundidades del espacio. Actividades nocturnas en el NTTR de Nevada. Tim y Tracy, conocidos por sus cautivadores videos en YouTube bajo el nombre de Canal Buscadores de OVNIs, recientemente capturaron un video increíblemente intrigante justo fuera del altamente resguardado rango de pruebas y entrenamiento de Nevada, NTTR, por sus siglas en inglés. En su metraje, mostraron una variedad de actividades típicas para el NTTR, como la presencia de personal de seguridad, a menudo referidos como hombres del camuflaje, lanzaderas de empleados del NTTR y una cantidad significativa de tráfico aéreo, especialmente durante la noche. La parte más fascinante de su video es la escena nocturna, donde capturaron lo que parece ser un importante ejercicio táctico, de operaciones especiales o una prueba de capacidades. En esta parte del metraje, el área está brillantemente iluminada por bengalas de iluminación infrarroya, el 19 BB arrolladas desde el aire, que se utilizan comúnmente junto con dispositivos de visión nocturna. A lo largo de los 20 minutos de video, los espectadores son testigos de un espectáculo de luces brillantes flotando a vallas altitudes, con luces más pequeñas, orbitando a su alrededor, según se observa a través del equipo de visión nocturna infrarroja de los videograbadores. Aunque los detalles específicos sobre las actividades dentro del NTTR suelen estar ocultos en secreto, vale la pena señalar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un artículo el 24 de octubre de 2020, que afirmaba que las operaciones en el NTTR son continuas, con una operación que se transiciona sin problemas en otra. Esto sugiere la naturaleza continua y dinámica de las actividades dentro de esta área desconcertante y restringida. En conclusión, los videograbadores lograron capturar imágenes de vehículos de seguridad y un gran autobús que salían de un área cerrada cerca de donde estaban filmando. Aunque el video no puede revelar definitivamente la naturaleza de las actividades, insinúa que algo significativo y cautivador ocurrió en el rango de pruebas y entrenamiento de Nevada, NTTR, esa noche. Jerry Freeman también hizo descubrimientos cerca del Área 51. Estaba en una misión para rastrear el camino de los 49ers perdidos, pioneros que atravesaron el Área en 1849. A lo largo de su VIA, Freeman tuvo que evitar medidas de seguridad, durmiendo solo con una manta y la ropa que llevaba puesta. Viajó increíblemente ligero, casi demasiado, ya que se encontró quedándose sin agua al final de la expedición. A pesar de las circunstancias peligrosas, su búsqueda histórica no mostró interés en los ovnis o los secretos del Área 51. ¿Cuál de estas fotos filtradas de aliens te pareció más intrigante? Comparte tus pensamientos y comentarios a continuación. Gracias por ver otro episodio de Voyager. Mientras aún estás aquí, asegúrate de hacer clic en el video en tu pantalla para obtener más contenido de calidad.